Presentamos el BT-809, es otro parante de Bluetooth, que viene además con luz. Tiene entrada de pendrive para reproducir el IP3. Tiene tarjeta de memoria, luz. Ahí lo encendemos. No es audio rítmico, pero viene con luz. La luz se puede apagar también si uno quiera. Viene en caja cerrada, con radio FM. Y las características que les comentaba antes. También tiene forma de arregla desde acá. Viene con cable de carga. Y tiene una potencia muy buena de 3 watts. Viene en caja cerrada, con radio FM. Viene en caja cerrada, con radio FM.